Bueno amigos, entonces en el video anterior ya vimos lo que nos dijo, perdón su nombre Clara Magalí, por cierto ni le había preguntado Entonces con su permiso, yo voy a ver más o menos cuántas láminas se llevan ahí adentro Porque así yo le puedo calcular cuántas láminas tengo allá Si un caso no me alcanza la lámina, yo le podría comprar el resto que falta Si faltaría dos o faltaría tres, así vamos Porque desde que yo sé que tengo la casa, tengo la casa Bueno, con su permiso Gracias Ajá, Dios Gracias le voy a ir Primeramente a Dios, las personas que me oigan o me miran pues que me, como dijo, se comprezcan un poquito y les eche La mano Ajá Este, esperemos en Dios y tengamos fe De igual manera yo le dije a usted que le iba a ayudar en eso Y si hay personas que nos echan la mano, pues mucho mejor Así podremos hacer algo mejor, porque uno sabe Como le dije a Doña Vicenta, esto es suerte usted Sí, es suerte Porque hemos ido a grabar en otros lugares y la gente, sí le han ayudado económicamente Por ejemplo, con víveres, con algunas cositas, así va Pero en eso así de casa es muy difícil, porque a veces la gente cuesta que nos ayuden en ese sentido Sí, pero póngale que con la santísima comida, que lo ayuden a uno, ya es una gran ayuda también Porque, bueno, así como yo he pasado con mi esposo pues Ajá En vez hay, en vez no hay Y póngale que ya con el que comer, que Diosito sea tan lindo que lo vendían a uno Nosotros, nosotros tenemos este, tenemos unas canazas que entregar, todavía no hemos hecho Pero lo tomaremos en cuenta a usted, porque siempre entregamos víveres Ajá Buscamos a las personas así, dejamos una casa, dejamos en otra así Entonces cuando yo tenga eso, entonces yo lo podría venir aquí ¿Dónde está ubicado ahorita usted? Pues mira, ahorita si Dios lo permite, como le digo, va de la lámina Pues como me dice mi esposo, primeramente días que ya cerremos ahí arriba Pues los pasaríamos para acá, para no comenzar otro mes allá Porque para, como le digo, ya esta semana que viene, entonces terminamos este mes que estamos y empezamos Es verdad Ajá Entonces, ¿qué fecha está ahorita? Hoy tenemos seis O sea que este mes ya lo pagaron, ¿no? Pues este que vamos a terminar, prácticamente ya, conmigo está pagado Ya no era posible, pagarlo Pero bueno, ya se va a empezar otro y eso es lo que mi esposo me quiere No, pero primeramente, primeramente Dios, este, el otro mes ya nos lo van a pagar Ay Dios, primero usted, primeramente mi padrecito nos echa su bendición Bueno, voy a enfocar en tu casa Ok Bueno, muchas gracias Ok amigos, entonces como pudimos ver aquí, la señora, doña Maga, nos relató sobre su vida ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Quién es su esposo? ¿Sus hermanos? Es un hijo que tiene la capital, que en este momento no se encuentra acá Por la situación económica en la que están, no pueden hacer, este, mantenerlo O tal vez porque es como que yo tuviera un hijo O mi hermano tuviera un hijo Yo sé que él está mal económicamente, yo también le echaré la mano Y diría, este, que si me lo da, para yo darle estudio Ok, entonces esta es la casita de la señora No tiene la lámina aquí arriba, pero yo le voy a colaborar con la lámina O sea que aquí aproximadamente estamos hablando de unos, dos líos de láminas Si no me equivoco, porque estamos hablando que tiene uno de unos, vamos a ver, seis metros por cinco metros Entonces, este, yo voy a venir acá y si es posible, nosotros mismos se lo podemos poner Vamos a tener clavos, vamos a tener martillos, vamos a traer a una persona que nos ayude Ahí está el chino, gracias a Dios que ya está con nosotros, que nos va a ayudar Tenemos aquí también una patojita aquí Este, gracias a las personas que nos están ayudando Algo sí les voy a decir De igual manera, esta familia va a sufrir el mismo sufrimiento que sufrió la señora Huarca ¿Por qué razón? Porque este es el mismo lugar donde se inunda Aquí se llena, se llena Ya ustedes saben, al hacer un pozo, como dijo don Antonio Van a estar comiendo excremento de vaca Vamos a decirlo más pelado, caca de vaca ¿Por qué? Porque el agua viene desde allá arriba, ustedes pueden darse cuenta y viene a caer aquí a la casa Entonces, el pozo no sé dónde lo van a hacer Pero, de igual manera, lo hagan donde lo hagan Van a estar siempre con ese microbio Ok, por el momento estamos en verano Por el momento no pasa nada, no hay agua en la inundación Pero en el invierno, aquí se pone muy feo Observemos allá, tenemos la casa de Antonio Ellos ya están, nosotros ya estamos terminando con esta casita Gracias a Dios, el cemento que se está echando También tenemos aquí, de este lado Mira, muchas gracias a Dios Ese carro nos ha servido de bastante ayuda Ese carro, la verdad que nos ha servido para seguir ayudando Para llevar cualquier cosa Para llevar vibres, lo que la gente necesita De igual manera, pues Es bastante indispensable Ellos van a ser tu vecina ¿Van a ser tu vecina? Ahorita van a venir a jugar ustedes acá A ver si Yo no jugo a jugar pelota con el chucho ¿Pelota con el chucho? Así Ok, entonces miremos Allá a esa señora Con sus dos hermanos Laburando, trabajando duro Para poder Hacer su casita Lo que están haciendo ahí Un hoyo para fosa Para hacer su baño Y sin ellos Pero por eso les pregunté Si no había inconveniente En la hora que llueve ¿Se va a llenar? Créanme que se va a llenar O sea, ¿qué quiere decir de qué? Saber, mucha La verdad que Es cosa de que yo no puedo Divulgar en este sentido Porque Esta situación Yo nunca la he pasado Pero me da lástima Ver muchas personas Que pasan Situaciones Peores Peores Bellísimas Cuando yo era joven Digo, cuando yo era niño Sí, yo también Este Decía muchas cosas Que comer Decía muchas cosas Que tener La verdad Nunca lo tuve Porque mi padre Fue de aquellos padres Que costaba que nos dieran Porque No había dinero Pero De igual manera Gracias a Dios Siempre tuvimos un techo Donde estar Aunque solo frijolitos Con huevo Huevo Con frijoles Frijolitos con huevo Comíanos siempre Todo el tiempo Frijolitos con huevo ¿Me entiendes? Y como nosotros vivíamos En el área del campo Comiendo hierbas Comiendo Este Que iba a decir yo Bleo Quilete Hierba mora Como le llaman En casa Pero Que le iba a decir yo Pero uno siempre desea Un supánito con pollo Chomín Tosaditas Una agüita Más antes Pero Este En En lo que es Vivir bajo un techo De esta manera Aquí así como viven ellos Nunca lo vi Bueno Aquí tenemos a ellos Que están haciendo La fosa Su Esposo se encuentra Bastante mal No sabemos Quien es Estamos casi Al mediodía Bajo este gran sol Y por la gran necesidad Que tiene esta familia Pues lo que hace Es trabajar Y trabajar Y darle Hasta donde pueda Ya que Este mes Que es Mes de Marzo Ellos ya tienen pagado El mes de renta No sé No sé exactamente No le pregunté Donde están Rentando Pero el próximo mes Ellos ya no quieren pagar Yo les dije Primero Dios Sus láminas Ya van a estar aquí Yo Me comprometo A traerle la lámina Me comprometo Ponerle la lámina Para que ellos Puedan tener Un techo Donde estar Ok Bueno Así podemos ver ahí Pues espero Que muchas personas Nos vean Y si lo pueden observar Es una familia Muy trabajadora Emprendedora Que está luchando Por lo que quiere Por su casita Por su hogar Por todo Ya está calentando El sol Ya está un poco fuerte Ya está fuerte Ya Lo van a dejar así Entonces Por el momento Pensábamos Dejarlos Solo así Pero Dicen Como se llama Que al llover Se puede derrumbar Se tiene que meterle Bloque En la orilla Ajá O sea Que ustedes Lo querían dejar Solo así Sin nada Si Fue Porque Como Estaban Como unos En bloques ¿Cuántos? En bloques ¿Quién les dijo así? ¿Cómo se llama? Chane ¿El botón? No Ahí no se van sin bloques ¿Verdad que no? No Este Si es así De chiquito No se van sin bloques No Así ¿Usted dijo Es que los aracios? Sí, sí Tal vez Se van como unos Un y cincuenta Se van ¿Van? ¿Como 100 Se van con todo y la u? ¿Como 100? Sí Como 100 Se van con todo y la u Todo O tal vez Si van Como un cuadrado Yo pensaba Dejarlo así Pero se da Pero ¿Cómo se llama? Le dijo Ay No Yo no le consejaría Que lo deje así Le dijo Porque Al llover Le dijo Y aquí Se pasa al agua Se le va a esborronar Cabal Va a hacer trabajo Por gusto Si se esborona Ajá A menos de que sea Una tierra poma Tal vez no Pero esta es tierra blanca Ajá Y Por eso Que Le estaba diciendo Y a él Le va a tener que ponerle Bloquido Para ver Como le estamos Porque no No hay de donde jalar Para ahorita Ajá Ajá Bueno Y también Don Antonio Ahí también Está igual Con su baño Ajá Ajá Ya estábamos hablando Con él Y Y Otra La acera del baño Él ahí Hay que buscar Para que no A arreglar La zona Y ¿Dónde Empieza El pozo Usted? Ahí lo hicimos El pozo Pero Ahí Gran piedra Piedra Gran piedra La piedra Este es pozo Entonces Pues Sí Yo pensé Que un palito Tenía sembrado Así como Es que Tienen ahí No Sí Eso fue Lo que empezamos A hacer Por la Como Que los quería Pasar ya Miren Ah pero Está pachito el agua Está pachita Pero ella no se le siguió Porque tiene una Gran piedrona Así Grande Hijo de Porfío Ajá Tiene una gran piedra Y esas llantas Allá del campo Las fui a conseguir Con mi hermano Por los animales Porque un día Había una culebra Ahí metida Así Ajá Las sacamos Con ellos Y por eso Fui a conseguir Las llantas Y las rellenamos Así En la orilla Por los animales Viéndolo bien Aquí les falta Y pila Tienen No Nada Tampoco No No tenemos Para qué Lo vamos a decir Que tenemos No tenemos Ay Pues Sí Bueno Tengamos fe Que podamos solucionar Con algo Entonces Primeramente Dios Con eso En las manos De Dios Pongo todo Y en usted Va Primeramente Dios Sí Ok Sí Porque Dios No nos abandona No Él siempre está Con nosotros En vez de nosotros Somos los Los tercos Que no entendemos Pero él Nunca Los deja Por un lado Ajá Bueno Pónganse en el sol Porque no se ha quemado Y la sombra En el sol Digo Está en el puro sol Ok Entonces yo me voy A retirar Te voy a seguir Allá Y cualquier cosa Yo le aviso Nos vemos Entonces Bueno Entonces yo me retiro Voy a continuar Allá con Antonio Entonces ya Ustedes vieron La felicidad De esta familia Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Pónganse en el sol Pónganse en el sol Pónganse en el sol